Y todo lo concerniente al nombre Roberto Giordano en una sociedad que se llamaba Aspiel Sociedad Anónima. ¿Viste esos nombres que tiene la sociedad? Y que nada tiene que ver con el nombre comercial. En Aspiel Sociedad Anónima había 17 bienes registrados. Además estaba la peluquería y demás. La AFIP empezó a ver inconsistencias. Faltaba el pago de cargas sociales, evasión de impuestos, etc. Entonces puso el ojo sobre Aspiel Sociedad Anónima. ¿Y qué hizo Roberto Giordano según cree la justicia? Que pasó todos los bienes que tenía en Aspiel Sociedad Anónima a estas tres empresas que están acá. Que se llaman Big Brands, Arimis y Unidor. Empresas que, según cree la justicia, son sellos de goma. Empresas que en realidad no existen. ¿Y cómo pasó los bienes? ¿Hizo como una venta ficticia? Hizo lo que se cree una venta fraudulenta. Dijo, bueno, estos 17 bienes que están acá, los pasamos a estas tres empresas. Y él seguía usufructuando de esos bienes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la AFIP fue a buscar acá los 17 bienes, no había nada, porque estaban distribuidos en estas tres empresas. O sea, que la que quiebra es esa sociedad. Exactamente. La que quiebra es esta sociedad. Donde va a buscar la AFIP es esta sociedad. Y acá no había nada. Queda un cascarón vacío. Y pasa todo a estas tres empresas. ¿Qué descubrió la justicia? Que detrás de estas tres... A ver, cuando le preguntaron a Giordano, dijo, no, yo vendí todo y estas tres empresas a mí me contrataron como empleado. Yo no tengo nada que ver. Pero ¿qué descubrió la justicia? Que detrás de esas empresas estaba el mismo Giordano. ¿Quién figuraba igual como dueño? Tres personas allegadas a él que no tenían capacidad financiera para generar empresas. Pero descubrieron que detrás de esas empresas estaba el propio Roberto Giordano. Qué mal asesorado todo. Muy mal asesorado. Realmente, porque digamos, más allá... Giordano no era un tipo ni siquiera de negocios. O sea, me parece que evidentemente se mandó muchas macanas, pero además muy mal asesorado. 17 bienes quería esconder. Entre los que estaban un departamento en calle Arenales, 1251, dos departamentos en Avenida Libertadora, el 4880, tres vehículos y demás bienes. Lo cierto es que estos son algunos de los bienes que... ¿Y la peluquería decís? ¿O la peluquería sí la del PON? No, no, la peluquería también estaba incluida en todo esto. La de Güemes. Sí, porque era muy grande esa propiedad. Era muy importante esa peluquería. La pasa a estas tres empresas. Entonces, la justicia empieza a investigar. Y una de las primeras cosas que descubre la justicia, y ahora ya vamos a ver los documentos, es que de la primera empresa que era de Giordano, que todavía había quebrado, 257 empleados pasan directamente a las otras tres empresas que se habían creado. Y la justicia dice, che, qué raro. Todos los empleados que estaban en una empresa son contratados por las otras tres empresas. Es raro. Mirá, acá está el papel donde dice, el traspaso de 227 empleados a una, 55 empleados a otra, y 3 empleados a otra de las empresas. Extraño para la justicia. Por supuesto. Pero es más extraño todavía, porque la justicia, y sobre todo la FIPA, a veces se pone muy molesta y persigue mucho a las personas. Y aparte, él, la verdad que mostraba también, era muy ostentoso todo lo que se veía, ¿no? Los veranos. Impresionantes y todo eso. Entonces, ¿qué hace la justicia? Porque esta causa viene de hace mucho tiempo. ¿Qué hace la justicia el 8 de marzo del 2012? Hace un allanamiento. ¿A dónde? A las oficinas de un hombre llamado Juan José Almirón, que es el hermano de Mirta Cervanda Almirón, la mujer de Roberto Giordano. ¿Y qué descubren en las oficinas de este contador, que además de ser el hermano de la esposa, el cuñado, era su contador? ¿Qué descubren? Información de las empresas a las que teóricamente él era solo un empleado. Entonces la justicia se pregunta y dice, che, si vos sos un empleado y vos vendiste todos tus bienes a tres empresas que te lo compraron, ¿por qué tu contador tiene documentación de esas empresas? Raro, dice la justicia. Algo nos cierra. Porque yo soy empleado de una empresa, mi contador no tiene documentación de cómo se creó esa empresa, porque teóricamente soy un empleado. Pero la justicia se siguió metiendo. Y citó a directivos de Televisión Federal, es decir, de Telefe. Que transmitía los desfiles. Exactamente. Y le preguntaron, cuando ustedes contrataron a las empresas Unidor, Arimis y Big Brand, las empresas truchas, o que presuntamente truchas, ¿con quién hablaron para contratarlas? ¿Con algún presidente, algún directivo? No, no. Nos contactó Roberto Giordano. Pero si el argumento de él es que trabajaba para esas empresas... Claro. Es obvio que no es así igual. O sea, está clarísimo. Está clarísimo que algo extraño hay en todo esto. Pero sigue indagando la justicia, se sigue preguntando, y empieza a hablar con los empleados. Porque la justicia usa como fuente a los empleados, porque son quienes mejores pueden contar quién en realidad manejaba las empresas. Digo, nosotros como empleados podemos decir, miren, en este canal lo maneja tal persona, porque lo vemos todos los días. ¿Qué dice una de las empleadas? A mi entender, el dueño y el que dirigía la empresa era Roberto Giordano. Él venía cada tanto, hablaba un poco con las clientas y con una socia que tenía él que se llamaba Nora Beatriz Gallardo. Se comentaba entre los empleados que Giordano tenía varios testaferros y que esta mujer Gallardo era uno de esos. Cuando Giordano venía al local, se reunía con esta mujer en un lugar donde no se escuchaba lo que hablaban, pero aparentaban ser directivas sobre el local. Este testimonio ayudó a la justicia a decir, che, evidentemente no sos solo un empleado. ¿Cuándo cierra la peruquería de Giordano? ¿Cuándo cierra él todo y se va? Antes del 2012. ¿Y esto cuándo empezó, este conflicto? Este conflicto empieza aproximadamente en el 2011. Ok, o sea que ahí enseguida él se ve obligado a cerrar todo. Él se ve obligado a cerrar todo.